Unámonos mis hermanos a las palabras y al corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Mis hermanos queridos Quiero empezar recordando una historia de jóvenes Pero jóvenes de comienzos del siglo XIX Es decir, de hace dos siglos Y es impresionante lo que sucedió en esa época Y lo que vemos que tal vez está pasando en nuestro tiempo Sobre todo porque Dios le regaló a la iglesia y al mundo un gran santo en ese tiempo Ese hombre se llamó Juan, Juan Bosco La mayor parte de nosotros lo conocemos como Don Bosco Y tiene un título muy lindo Apóstol de la Juventud Yo quiero recordar que sucedía en aquella época Porque repito, creo que tiene parecidos con lo que está sucediendo en nuestro tiempo Don Bosco realizó la parte más fuerte de su ministerio en la ciudad de Turín Que queda en el norte de Italia Turín A comienzos del siglo XIX La ciudad de Turín Entraba cada vez con un paso más firme En un proceso que se llama revolución industrial La industrialización De hecho, desde esa época El norte de Italia ha tenido esa característica Es como la parte más dedicada a lo que es técnico, comercial, financiero Con mucha relación con Alemania y con Suiza Turín queda al norte de Italia Y estaba en ese proceso Muchos jóvenes De diversos lugares Pero sobre todo del mismo norte de Italia Jóvenes que estaban en los campos Buscaban un mejor futuro Yendo a Turín Yendo a la ciudad La razón era que ellos creían que ahí iban a tener Pues mejor dinero, mejor trabajo, mejor futuro Y llegaron muchísimos jóvenes Muchos Llegaron a esa ciudad Y resulta que no había trabajo para tantas personas Y muchos de los que llegaron ya no querían devolverse Entonces se formó un problema Porque Esas personas pues Tienen hambre Esas personas tienen que ocuparse en algo Y empezó a formarse lo que hoy podríamos llamar Un fenómeno de pandillas Pandillas juveniles ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Digamos del común de la ciudadanía La respuesta del común fue Necesitamos Más policía Más fuerza pública Necesitamos Más cárceles Necesitamos Mano dura Con esos jóvenes Esa fue la respuesta Pero Realmente Eso no estaba funcionando No estaba funcionando Y gracias a Dios Hubo los ojos de un sacerdote Este hombre se llamaba Juan Bosco Y Dios le puso en el corazón Un amor muy grande Pues un amor muy grande En primer lugar a Cristo y a María Pero también un amor muy grande A la gente Y sobre todo A los jóvenes Él se dio cuenta que Eso de simplemente estar Castigando No iba a servir mucho Se dio cuenta que era necesario Buscar alternativas Buscar otros caminos Y la búsqueda de esos otros caminos Produjo toda una novedad En la iglesia Un nuevo modo De tratar especialmente A la juventud Ese hombre Repito Se llamaba Juan Bosco Don Bosco Ese don Es una expresión Que se utiliza en varios países Para referirse a los sacerdotes También en España Por ejemplo A veces a los sacerdotes Les dicen así Don Entonces don Bosco Pues encontró ese camino Ese camino diferente Ese camino nuevo Él se dio cuenta que Hay una gran posibilidad Hay mucha fuerza Hay mucha creatividad Y hay mucha alegría En el corazón de muchos jóvenes Pero también se dio cuenta Que muchas veces hay soledad Muchas veces hay miedo Muchas veces Si esa fuerza No se canaliza bien Pues termina en agresividad Y yo creo que es algo Que todos nosotros Nos damos cuenta Que sucede también En nuestra época Ustedes son líderes Ustedes son personas Que De alguna manera Atraen a otros Y llevan a otros Y por eso Mientras estoy pidiendo En mi corazón La intercesión De don Bosco Y hay muchos otros santos Que también han trabajado Por los jóvenes Y con los jóvenes Quiero Quiero que Demos una mirada Diferente A lo que es Nuestra juventud Muchos de ustedes Son bastante jóvenes O sea que También es una mirada A su propia realidad Y creo que vamos a encontrar Cosas interesantes Es decir No vamos a tomar Una posición De agresividad Ni de violencia Ni de simplemente decir Hay que castigar No Las cosas son A la vez Más Complejas Pero también Con una Mucho mayor Esperanza Esta predicación Tiene dos partes Ya terminó la introducción Y ahora tenemos Dos partes La primera parte Se llama Contradicciones Y la segunda parte Se llama Propuestas Esas son las dos partes Contradicciones Y propuestas Yo me he preguntado Muchas veces Por qué tantos jóvenes A veces Tienen una cara Como de preocupación O de tristeza O de aburrimiento O de amargura Se supone que La juventud Tendría que ser Un tiempo En el que Nos estamos abriendo A muchas posibilidades Y donde están creciendo También las fuerzas Interiores Fuerzas intelectuales Fuerzas afectivas Fuerzas emocionales ¿Por qué? ¿Por qué A tantos jóvenes Parece que les doliera La vida? Es una buena pregunta Eso me lo he preguntado Muchas veces ¿Por qué muchos Tratan de huir A toda costa? Huyen Por ejemplo En los vicios Huyen Por ejemplo Desbocándose En el sexo Son huidas Son maneras de huir ¿Por qué huyen? ¿De qué huyen? Esas preguntas Seguramente Tienen más de una respuesta Yo les voy a compartir aquí Una posible respuesta Que puede Quizás servir Algunos de ustedes Para mirar De otra manera Su propia vida Porque tal vez Algunos de ustedes Se sienten cansados O se sienten agobiados O preocupados Y muchas veces Uno ni siquiera sabe Por qué Me llamó la atención Cuando nuestro hermano Decía Levanten la mano Los que están cansados Todos levantaron la mano Algunos no levantaron la mano ¿Por qué? Porque estaban demasiado cansados Para levantar la mano Eso demuestra algo Eso demuestra algo Eso demuestra algo Entonces Y uno dice ¿Por qué sucede así? Yo me acordaba De lo que dice Cuando tú nos estabas hablando Yo me acordaba De lo que dice El profeta Isaías Los jóvenes se cansan Decía Los jóvenes se cansan Y por ahí hay una canción Carismática Que dice Que los que esperan en Jesús ¿Se acuerda? Como las águilas Sus alas Levantarán Caminarán Y no se cansarán Y todo aquello O sea que parece Que no solo sucedió En el siglo XIX Sino que por ahí sucedió También en el siglo VIII Antes de Cristo Por la época de Isaías Y parece que también Pasa en nuestro tiempo ¿Qué es? ¿Qué es lo que cansa? Ahora mire esto Hay una palabra Que se utiliza en español Para referirse A ese comienzo De la juventud Se le suele llamar Adolescencia ¿Y qué es adolecer? Adolecer es Es padecer Adolecer es también Carecer de algo O sea que como que No hay muchos términos Bonitos para referirse A la juventud Porque Porque se está hablando De padecer De adolecer De carecer ¿No? ¿Por qué pasa eso? Entonces Ahí es donde viene Una propuesta De respuesta Y esa Respuesta Se llama Contradicciones Vamos a Tratar de dar Una respuesta Actualizada Al siglo XXI ¿Qué es una Contradicción? Pues una contradicción Es un choque Entre dos ideas Entre dos fuerzas Entre dos tendencias Pero también Una contradicción A veces Es un tirón Como que me jalan Por aquí Y me jalan Por allá Y hay una contradicción A veces Las contradicciones Parecen choques Y a veces Las contradicciones Son como Desgarrarse Y desgarrarse Duele No me considero Experto En juventud De ninguna manera Pero Dios Si me ha dado Si me ha dado Amor Por nuestros jóvenes Eso me lo ha dado Que Que eso dé fruto O no Yo eso se lo dejo A Cristo Pero Él si me ha dado Ese amor Y yo me he dado Cuenta que Muchos jóvenes Sufren Sufren eso Como un desgarrarse Un desgarrarse Y ese dolor Es el que luego Se expresa En un silencio Extraño En un cansancio Permanente En una insatisfacción En un En una especie De De angustia Incluso De que estamos hablando Esas son las contradicciones Como un desgarrarse Desgarrarse entre Que Y que Eso es lo que vamos A plantear ahora En que consiste Yo te voy a plantear Aquí cinco contradicciones Es decir Cinco desgarramientos Que muchísimos jóvenes En el siglo XXI Están experimentando Y quizás Algunos de ustedes Los están viviendo Y con toda seguridad En los grupos En los que ustedes están Muchos jóvenes Están viviendo Esto que vamos A describir aquí Son cinco contradicciones Cinco desgarramientos Cinco desgarramientos El primero ¿Cuál es? El primero es Que al mismo tiempo Nos sentimos Abundantes Y nos sentimos Escasos Son palabras Contradictorias ¿Cómo así que Soy abundante Y soy escaso? Pues sí Abundantes En muchas cosas Donde más se nota Esto es en los países Que se suelen llamar Desarrollados Como por supuesto Los Estados Unidos De América Donde más se nota Pero El Señor Dios Me ha permitido Llevar su palabra En muchos lugares Ser misionero En muchos sitios Distintos países Y yo les puedo asegurar Que la situación No es distinta En otros países Es decir Lo que vamos A describir aquí Se nota más En países Que llaman Desarrollados Como decir Europa Estados Unidos Australia Japón Corea del Sur Todos estos son países Donde he podido estar He tenido ocasión De predicar en España En Inglaterra En Australia En Japón En Corea del Sur En Canadá Pero también he tenido Ocasión de predicar En países que tienen Otra estructura Mucho más sencilla Varios países De Centroamérica Incluyendo nuestro querido Y muy popular El Salvador No podía faltar Por favor Entonces El Salvador En Honduras En Costa Rica En Panamá En Ecuador En mi propia Colombia En Venezuela Yo les puedo decir Yo me atrevo a decir esto Realmente La situación De la juventud No es muy diferente Se nota más En estos países Pero así están También nuestros países ¿En qué consiste Ese desgarramiento? Esa tensión Entre la abundancia Y la escasez ¿Por qué decimos Que somos abundantes Y a la vez Que somos escasos? Piense usted Por ejemplo Esto Piense usted En la riqueza En la abundancia Que significa Un aparato De estos Que todos tenemos Un celular Piense usted En la abundancia Que eso significa No me refiero Al precio Del celular Que los hay Algunos muy costosos Y otros no tanto Me refiero A todo lo que Tú tienes aquí La cantidad De cosas Que tú Tienes aquí Es impresionante Lo que uno Puede aprender Cuando yo estaba Haciendo mi doctorado Que tuve que hacerlo En Irlanda En Dublín Irlanda Cuando yo estaba Haciendo mi doctorado Lo que más me ayudó Para mejorar el inglés Más que cualquier academia Más que cualquier estudio Fue internet Oír Oír Conferencias Oír Entrevistas Oír Palabras Es increíble O sea lo que tú puedes Mira tú busca Tutoriales Gratis Estoy hablando de gratis Hay sitios especializados En cursos Tú Todo lo que tienes Lo que tú podrías Aprender Es impresionante Una vez le dijeron A Santo Tomás de Aquino Uno de los sabios Más grandes Que ha tenido La iglesia católica Le dijeron A ti te gustaría Ser gobernador O dueño De la ciudad de París Y Santo Tomás dijo No Gobernar París Es muy complicado Yo más bien quisiera Tener Los comentarios De San Juan Crisóstomo Al Evangelio Según San Mateo Comentarios De San Juan Crisóstomo Al Evangelio Según San Mateo O sea que El sabio más grande O de los sabios Más grandes Que ha tenido La iglesia En todos los tiempos En el siglo XIII No tenía A mano Los comentarios De San Juan Crisóstomo Al Evangelio Según San Mateo Tú lo tienes ahí Si tú buscas John Crisóstomo Porque eso debe estar Más en inglés Que en español John Crisóstomo Commentary On the Gospel of Matthew Ahí lo tienes Tú tienes Lo que no tenía Santo Tomás Tú tienes Concordancias Que no tiene nadie Es impresionante El nivel de tecnología Mira Un aparato de estos Por seguir con los celulares Que todos los tenemos A la mano Este aparato Tiene un software Más avanzado Que el que llevó El Apolo 11 A la luna Esto tiene mejor software Tú tienes más software aquí Es impresionante Lo que tú tienes Nada más Nada más En un celular La tecnología Que tú manejas Las cosas Que puedes comprar Todo eso habla De abundancia Pero nuestra abundancia Aquí viene el problema Nuestra abundancia En su mayor parte Es abundancia material En que estamos escasos Lamento decirlo Estamos escasos Muchas veces En Quien nos va a escuchar Cuando tengo un problema Quien me va a escuchar Quien me puede aconsejar Quien me puede ayudar A sanar Cuando siento mi vida Rota Que hago Busco en el celular Un tutorial Como sanar Corazones rotos No va a funcionar Entonces muchos jóvenes Sienten que a la vez Tienen mucho Y no tienes nada Mira En una época En una época La riqueza De una persona Estaba en buena parte En su ropa Si tú miras la Biblia En la Biblia Se dice eso Exactamente Dice No le quites Al pobre Su capa La gente De aquella época Utilizaba Como ropa Lo siguiente Algo para cubrirse Una especie de tela Con la cual Se envolvían A manera de ropa interior Tanto hombres Como mujeres Luego una túnica Que se amarraba Con una cuerda Y encima de eso Una capa Que para los pobres Les servía Durante el día Para abrigarse Y durante la noche Como una cobija Esa era toda la ropa Que tenían ¿Cuánta ropa Tenemos nosotros? Es impresionante En algunos lugares De Estados Unidos El problema Con la ropa Es que si tú Quieres deshacerte De la ropa No sabes Qué hacer con ella Porque hay muchos sitios Donde ni siquiera La reciben regalada Hay tanta ropa Hay tanta ropa Tanta Tanta Y la mayor parte De nosotros Eso me incluye a mí Todavía tenemos Que sacar ropa De nuestros armarios Tenemos que sacarla Piensa lo que tú Tienes en tu casa Y mira Cuántas cosas Tú podrías sacar Entonces somos Abundantes En muchas de estas Cosas materiales Pero somos muy Escasos De otras cosas Especialmente El drama Que viven Muchos jóvenes Es recibir Muchas cosas Materiales Por ejemplo De los papás Pero son papás Son mamás Que no tienen Tiempo para ellos En este momento El bien Más precioso El tesoro Más grande Que la mayor parte De los jóvenes Están esperando Se llama Tiempo Alguien Que se atreva Alguien que quiera Gastar Tiempo Conmigo Por cierto Ese fue uno De los secretos De Don Bosco Él gastaba Tiempo Con los jóvenes Aprendiendo Muchas veces El lenguaje De ellos No necesariamente El slang Que ellos utilizaran No Sino aprender El lenguaje Es Es poder llegar A comunicarse Entonces Fíjate Somos abundantes En muchas cosas Materiales Y somos muy escasos En otras Que son Emocionales Que son Sociales Ahí nos quedamos Muy cortos Entonces Hay como un Desgarramiento Muchos papás Están reemplazando La falta de tiempo Con cosas Me acuerdo El caso Eso me sucedió En otra misión También en este país Me acuerdo Me acuerdo El caso De un muchacho Que tenía El último Iphone De la temporada Pues lo máximo De lo máximo Una cosa costosísima Porque son esos teléfonos De última generación Pero Con un aburrimiento Y con una tristeza ¿Por qué? Porque en el fondo Ese aparato Tan costoso Él lo había pagado Y lo había pagado En el sentido De no ver A su papá O sea Mi papá Pretende Que con esto Ya quedó Cubierto todo Eso duele Y ese es un desgarrón Y ese es Una contradicción Que están viviendo Muchos jóvenes Veamos otra Por una parte La primera contradicción Entonces se llama Abundancia y escasez La segunda contradicción Se llama Fuerza y debilidad La sociedad La sociedad La sociedad en la que estamos Es una sociedad Que a la vez Nos quiere fuertes Pero también Nos quiere débiles Y te va a parecer Un poco rara Esa manera de hablar Ese enunciado Una sociedad Que nos quiere fuertes Y débiles ¿Cómo así? Mira Nos quieren fuertes ¿En qué sentido? Entonces Fuertes es Que tú tengas buena salud Fuertes es Que tú vayas al gimnasio Fuertes es Ese mensaje Que te dicen Por todas partes Por ejemplo En este país ¿No? Siempre está Ese mensaje Be strong Be strong Be faithful To your ideas Tú tienes que Permanecer ¿No? Stick to your plans Tú tienes que estar ahí Y darle Y darle Y lucha por lo tuyo Y si te esfuerzas Otro poco Es decir Por todas partes Nos están diciendo Tienes que ser fuerte Hoy A quienes más Les están diciendo Que tienen que ser fuertes Es a las mujeres Eso es lo que llaman Empoderar Ay Dios Ya viene el 8 de marzo Yo me imagino Todos los mensajes Que llegarán Para el 8 de marzo Mujeres fuertes Strong Strong Y por todas partes Nos piden Y por todas partes Quieren que seamos fuertes Y que seamos fuertes Por un lado Pero por otro lado A muchos jóvenes Los están tratando Como lo que aquí se llama No quiero hacer polémica Con esto Porque sé que tiene Un poquito de color político Son Es lo que llaman Los snowflakes Copos de nieve Entonces Por un lado Quieren que tú seas muy fuerte Pero por otro lado Te tratan como un copo de nieve Un snowflake ¿De dónde viene esta idea De los snowflakes? Tal vez algunos de ustedes Lo conocen Por propia experiencia En centros de estudio De jóvenes Por ejemplo Los colleges Se está Creando Lo que llaman Los espacios seguros ¿No? Safe spaces ¿Y qué es un safe space? Un safe space Se supone que es Una zona Incluso Demarcada geográficamente Por ejemplo El campus De esta universidad Es safe space ¿Safe space Qué quiere decir? Que aquí no hablamos Mal de nadie Aquí no lastimamos a nadie Aquí no Aquí no te vas a sentir incómodo Aquí no te vas a sentir ofendido Porque resulta que Nos envían Dos mensajes Que son contradictorios Por una parte El mensaje es Tienes que ser fuerte Como ya explicamos Pero por otra parte El mensaje es Aprovecha el poder De mostrarte ofendido Ojo con eso El poder De mostrarse ofendido Mira Hay tanta cobardía Repito Eso se da en este país Yo lo sé perfectamente Pero ya se está dando En muchos otros lugares ¿Qué es el poder De mostrarse ofendido? Que cualquier cosa Que tú me vayas a decir Me ofendiste Me ofendiste Ofendiste mi país Ofendiste mi raza Ofendiste mi etnia Ofendiste mi orientación sexual Ofendiste mi clase social Mejor dicho Estoy tan ofendido Tan brutalmente ofendido Que ni sé lo que voy a hacer Entonces Estamos En la cultura De los ofendidos Todo el mundo está ofendido Usted ofende Usted dice cualquier cosa No se pueden decir chistes Cuidado con decir un chiste Donde usted Diga un chiste Yo lo sé muy bien Porque pues tengo Desde hace años Desde el año 2006 Hace 14 años Tengo un canal en YouTube Mi canal de YouTube Se llama precisamente Fray Nelson Así en una sola palabra Y yo pienso Que es un milagro de Dios Que ese canal haya podido crecer Porque así como ustedes Me están oyendo Pues así están mis videos Y es un milagro Mira Por la misericordia de Dios Hemos superado 200 mil suscriptores En ese canal de YouTube Y es impresionante Es impresionante ver La cantidad de videos Es que tú lo puedes verificar La cantidad de videos míos Que están censurados En el sentido De que usted Este video Está prohibido Porque tiene Mal lenguaje Porque se supone Que puede ofender A los homosexuales Porque puede ofender A las mujeres Porque puede ofender A los morenos Porque puede ofender A los latinos Es una cosa impresionante O sea Todo el mundo Se ofende Pregunta ¿Por qué? ¿Por qué es una técnica De poder ofenderse? ¿Por qué es una técnica De poder? Les voy a pedir un poco De paciencia Porque este tema No se suele hablar mucho Pero ustedes son Gente inteligente Se dieron cuenta Que la palabra Que más repitió Mi amigo El que estaba aquí Oye ¿Cómo te llamas Otra vez? Josué La palabra Que más repitió Josué Y les decía Una y otra vez Ustedes son muy inteligentes Ustedes son muy Muy inteligentes Entonces yo ya me lo creí Entonces yo asumo Que ustedes son muy inteligentes Como ustedes son tan inteligentes Entonces permíteme Que te explique Por qué se está utilizando La debilidad Como una forma De acceso al poder Te voy a contar por qué Todo empieza Con el marxismo El marxismo Que a su vez Hereda técnicas De la revolución francesa Revolución francesa A finales del siglo XVIII Marxismo Toma fuerza A partir de mediados Del siglo XIX Tiene su mayor realización A comienzos del siglo XX 1917 en Rusia Luego ese marxismo Llega a China Cuba Corea del Norte Etcétera Bueno ¿Cuál es la técnica Básica del marxismo? La técnica básica Del marxismo Es esto Te repito Heredado de la revolución francesa La técnica básica Del marxismo Consiste En dirigirse A un sector De la población Para Marx Ese sector Eran los obreros Es dirigirse A un sector De la población Con este mensaje Ustedes Han sido Oprimidos Desposeídos Explotados Maltratados Pero Si ustedes Se unen Y por ejemplo Yo Yo Digamos yo Podría ser otro Pero mejor que sea yo Si yo los dirijo Y ustedes se unen Podemos derrotar Al poder Es decir Más rabia Puño golpea En la sociedad Entonces ¿Por qué es interesante Para algunas personas Crear la mentalidad De que los jóvenes Son débiles Y no se puede decir nada Porque todos Se van a ofender Todos Por eso se les llama Con algo de ironía Snowflakes ¿Por qué son Snowflakes? Porque un snowflake Es muy bonito Pero apenas te acerques Un poco Si intentas tocarlo Pues ya se perdió El snowflake Obviamente se derrite Entonces ¿Por qué es una estrategia De poder Meter en los jóvenes La idea De que todo les ofende Todo les duele Todo les traumatiza Todo es tan difícil ¿Por qué? Porque En la medida En que tú te muestras Como el gran protector De una juventud Que siempre está ofendida Y dolida En esa misma medida Tú los puedes Recoger Y los puedes Aprovechar Para tus intereses Ese tipo de estrategia Se llama Neomarxismo Entonces Fíjate La contradicción En la que quedan Muchos jóvenes Por una parte Se les está diciendo A todas A todas horas Tienes que ser fuerte Lucha por lo tuyo No te detengas Pasa por encima De las dificultades Yo lo logré Escalé la cima Pero fue muy difícil Tú también puedes lograrlo Pero será difícil Para ti Tienes que luchar Tienes que luchar Tienes que ser fuerte Y por otro lado Le están diciendo Todo te tiene que dolar Acuérdate que hay muchos Que te ofenden Acuérdate que hay mucho dolor Entonces Ahí se produce Otro Desgarramiento El primer desgarramiento Es Somos abundantes Sobre todo En cosas materiales Pero somos muy pobres Muy escasos Especialmente En factores emocionales Espirituales Sociales Segunda contradicción Se quiere que seamos Muy fuertes Por una parte Pero por otra parte Hay otros que quieren Hay otros que quieren Y a veces son los mismos Que nos quieren muy débiles Porque cuanto más débil eres Más dependiente eres Y cuanto más débil eres Más necesitas Un líder que va a aprovechar Tus fuerzas Sobre esto vamos a hablar Luego Sobre cómo muchos jóvenes Efectivamente se sienten Utilizados Se sienten explotados Entonces llevamos Dos contradicciones ahí Tercera contradicción Por una parte Tenemos una capacidad De socialización A través Especialmente De las redes Una capacidad Impresionante Supuestamente Este amigo Que les está hablando Supuestamente Tiene 5 mil Amigos En Facebook O sea estoy En el límite De lo que permite Un perfil de Facebook Tengo 5 mil Amigos en Facebook Y no sé cuántos Miles y miles De seguidores En otra página Yo tengo perfil Y tengo página en Facebook Entonces tengo No sé cuántos 50, 60, 70 mil Seguidores En mi página De Facebook Y ya les conté Un poquito las cifras Mis redes sociales Están así En el orden de los miles Yo no soy Digamos de los top Los top son millones ¿No? O sea tampoco estamos En esas ligas Pero si hay Ciertamente Si hay Bastante gente A mí me impresionó O sea cuando me enteré Que había pasado De 100 mil Suscriptores Dije ¿Pero en qué momento? Esto es bastante Pero Seamos realistas A ver Tenemos que ser realistas Hermanos ¿Con cuántas De esas 200 mil personas 200 mil personas Tú realmente interactúas? Esa es una buena pregunta Entonces Estamos súper conectados Podemos tener amigos En muchísimas partes A mí a veces Me sorprende A mí a veces Me sorprende Lo que sucede Porque Resulta que hay gente Que le pide A una amistad De Israel Yo digo ¿Quién conozco yo En Israel? ¿Quién conozco? Bueno A Jesús ¿Cierto? Conocemos algunos ¿A quién conozco yo De allá? Pero resultan Unas solicitudes De amistad Claro Uno siempre sospecha Uno siempre dice Esto debe ser Por allá Un escam Esto me van a robar Aquí No sé qué Pero no Resulta que no Muchas veces Son católicos Aislados En distintas partes Entonces Estamos Súper conectados Estamos Hiper conectados Podemos comunicarnos Con muchas personas Y sin embargo Esta es la época De la humanidad En que más gente Se siente Sola Más gente Se siente sola Pero es que además Hay una tortura Que están experimentando Muchos jóvenes Y es que Eso de estar Perteneciendo A tantos grupos Y a tantas redes sociales Tampoco es tan fácil Porque tiene condiciones Entonces por ejemplo Vamos a hacer un grupo Un grupo de chat En no sé En cualquiera de estas redes Vamos a hacer un grupo Entonces Supongamos Whatsapp Vamos a hacer un grupo De Whatsapp Entonces nosotros Cuatro Estamos aquí En nuestro grupo De Whatsapp Pero de repente No sé Yo empiezo a parecer Un poco aburrido Ustedes tres Entonces Dicen Pues sí Es decir Sí No menos No tanto ¿Cuál es la solución Más fácil? Ustedes Forman Su grupo Y poco a poco Yo empiezo a notar Con extrañeza Que nuestro Antiguo Y hermoso Grupo De cuatro Empieza A morir Y morir Y digo Y digo ¿Y qué pasa? ¿Por qué no prospera Nuestro grupo De cuatro? Resulta que ustedes Me excluyeron Me han excluido Mira Muchos jóvenes Viven una soledad Muy grande En sus familias Pero muy grande Es muy grande Y esto sucede En todas las clases sociales Es impresionante Mira En clases Sociales Aunque no me gusta Esa terminología Pero para que nos Entendamos rápido En clases sociales Bajas Suele suceder Porque papá y mamá Están trabajando Y en las clases Altas Suele suceder Porque papá y mamá Están trabajando Lo que pasa es que En las clases sociales Entre comillas Bajas Están trabajando Pues para pagar Lo que hay que pagar Las cuentas Y el arriendo Y la comida Y todo eso Y los otros Están trabajando Durísimo ¿Por qué? Pues porque si no ¿Quién paga el avión? ¿Y quién paga el yate? ¿Y quién paga todo eso? Hay que pagarlo Pero están solos Es impresionante Muchos están solos Entonces ¿Qué quiere decir? Que esa soledad Muchos la intentan Reemplazar con redes sociales Y le voy a contar Tres problemas Muy serios De las redes sociales Muy serios Y es muy bueno Que ustedes lo tengan en cuenta No solo para prudencia De ustedes mismos Sino para la gente joven Con la que ustedes trabajan El primer problema grave De las redes sociales Tiene distintos nombres Pero uno de ellos Pero uno de ellos Es sexting Sexting es el envío De imágenes Explícitas A través de redes sociales Para que ustedes vean Que yo no estoy Simplemente inventándome esto Les cuento una cifra De Inglaterra Se calcula Que un 60 61% De los jóvenes Es decir Los teenagers Gente Más o menos En ese rango de edad 61% De los teenagers Han estado En algún momento De su vida En sexting Entonces ¿Qué significa eso? Pues Eso es muy riesgoso Yo Ya conozco El caso De dos personas Que se han suicidado Por eso ¿Por qué? Porque la persona Pues particularmente Las mujeres Mandan imágenes Explícitas Ay no Pero espérate Te quiero un poquito Más audaz No espérate Dame más No pero como así Pero de esta manera Pero posa esto Posa esto otro Y recuerda que Todo lo que suceda En internet Todo lo que suceda En internet Existe para siempre Precisamente Un profesor En Inglaterra Dando una charla A unos muchachos Les decía El primer principio Que ustedes deben Tener presente Siempre es Lo que tú Subiste a internet Vive para siempre Eso de que La privacidad De que se borra Que está solo un instante Eso es mentira Eso es mentira Todo existe para siempre Lo último El último recurso Pues es tomarle una foto A una pantalla Se supone que esta red Que se llama Snapchat Se supone que tenía Esa característica Que todo existe solo Por un instante Y luego se borra Y ya desaparece Eso no es cierto Siempre existen Los programas Para capturar pantallas Siempre existen Archivos Siempre existen Copias redundantes Siempre existen Muchas cosas Entonces ¿Qué pasa? Que algunas chicas Que en un momento De yo no sé qué Pobrecillas Se han puesto a mandar Imágenes explícitas De ellas Entonces Luego existe un término Que algunos de ustedes Ya habrán oído Este tema es escabroso Este tema es para mayores De edad seguramente Por eso se llama Revenge porn ¿Y qué es eso? Pues es eso Que por ejemplo Hay una pareja Y entonces Tú me mandaste Imágenes explícitas Y entonces Nosotros rompimos Y entonces yo Para vengarme Por eso se dice Revenge Para vengarme De ti Entonces yo publico eso Y hay sitios Ya han cerrado varios Pero siguen existiendo Hay sitios donde publican Ese tipo de imágenes Y hay chicas Que se han suicidado Por eso Entonces date cuenta Los peligros Que eso tiene Ese es un peligro De las redes sociales Otro peligro De las redes sociales Está En una especie De ansiedad Hay una ansiedad Ustedes averigüen En la APA APA Es American Psychologist Creo que se llama Psychology Association ¿No? Es la asociación De psicólogos De Estados Unidos Ustedes miren ahí Verán Los problemas de ansiedad Que están ligados A las redes sociales ¿Y cuál es el principal Problema de las redes sociales? Donde más se nota Se llama Instagram Porque resulta Que Instagram Está diseñado Para que tú veas Y veas Y veas Y nunca termines de ver O sea Tú puedes pasar Horas y horas Viendo Y hay personas A mí esto me asombra Porque pues yo nunca Lo he hecho Pero es que también Reconozcamos la edad Que yo tengo ¿Sí? Mira Hay personas Que están siguiendo A dos mil Y tres mil Personas O sea Por Dios ¿Cuándo te actualizas Tú de lo que están Haciendo dos mil Personas? Definitivamente Esas personas No tienen vida No tienen vida O sea Se pueden pasar Toda tarde en eso Entonces por ejemplo Yo conocí el caso De una chica Que según me Contaba la mamá Todos los días Gastaba entre dos Y tres horas Simplemente Viendo Instagram Pero ¿Cuál es el problema De eso? ¿Cuáles eran sus Digamos Sus ídolos? ¿A quiénes Se guía preferentemente? Ella pues es una mujer ¿Y a quién se guía preferentemente? A otras mujeres ¿Para qué? Pues porque son mujeres Muy glamorosas Muy elegantes Muy bonitas Modelos Que se yo Todos sabemos Que esas modelos En primer lugar Llevan una vida falsa En muchos aspectos Pero es que además Tienen muchísimo dinero Y tienen amigos Que tienen muchísimo dinero Entonces ¿El tratamiento De belleza Que se puede hacer Esa modelo ¿Se lo podrá hacer Mi amiguita? No ¿La ropa que compra Esa modelo ¿Se la podrá comprar Mi amiguita? No ¿La cintura De esa modelo ¿La podrá tener Mi amiguita? No No O sea El ser humano Tiene un límite Tiene un límite Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué crees tú Que le sucede a una mujer? Igual pasa con los hombres Lo que pasa es que los hombres Entonces Pues también se suscriben A los de las páginas De las mujeres Entonces ¿Sabe cuál es el problema? Los hombres Sufren De otras cosas ¿Sabe qué le pasa? Hablemos del caso De las mujeres ¿Sabe lo que le pasa A las mujeres? Se ponen a mirar Estas páginas ¿Y qué significa Cada nueva foto De esa modelo? Entonces Hablemos en términos Latinoamericanos Porque aquí todos Somos latinoamericanos Hablemos en términos Latinoamericanos Estatura de la modelo Digámoslo En nuestros términos Así Un metro Setenta y dos centímetros Estatura de la chica Que mira a la modelo Todos los días Un metro Cincuenta y nueve centímetros Longitud del cuello De la modelo Veinticuatro centímetros Bueno Exageré un poco Longitud del cuello De la sujeta Que mira a la modelo Todos los días Tres punto un centímetros Cintura de la modelo Cincuenta y nueve centímetros Cincuenta y ocho centímetros Cincuenta y ocho centímetros Cintura de la que mira Todos los días A la modelo Después de una dieta Extenuante Después de muchísima esfuerzo Después de tomar Toda clase de suplementos Después de sufrir Y sufrir Y sufrir No, no lo puedo decir En público Entonces ¿Qué produce eso? ¿Qué crees Que produce eso? Es todo el tiempo Estar viendo algo Que tú no vas a hacer Yo debería ser así Yo debería ser más alto Yo debería tener más cuello Yo debería ser más bonita Yo debería tener la piel más limpia Yo debería tener el caballo Yo debería Yo debería Yo debería Y jamás lo alcanzaré Jamás lo alcanzaré Gorda, chiquita y fea Entonces ¿Qué produce eso? ¿Qué cree que produce eso? Produce una sensación De frustración terrible Produce una sensación De yo no soy digna de ¿No soy digna de qué? Complete la frase No soy digna de vivir No soy digna de qué ¿De qué más? Son varias respuestas Diga No soy digna de ser amada No soy digna de ¿No soy digna de qué? Complete A ver, ¿qué más? No soy digna de que me miren No soy digna de que me tomen en cuenta Entonces son unos problemas Muy serios de autoestima Entonces las redes sociales Están arruinando La autoestima de muchas personas ¿Qué pasa en el caso de los hombres? Algunos hombres se obsesionan Con el tema del estado físico Al estilo men's health Algunos se obsesionan Con el tema del estado físico Entonces necesitan tener Me acuerdo de un amigo vivo Que en una época Ay, es que yo tengo unos amigos A mí me da risa Mis amigos jóvenes Son increíbles Por ejemplo Uno en una época Le dio por el gimnasio Y los esteroides ¿Cómo se les ocurre Meter esteroides Al cuerpo humano? Oiga El tipo este Decimos en mi país Se cuajó Pero luego Yo dejé de verlo Como dos meses Dejó de tomar sus esteroides Y es Se desinfló Eso es un chiste Entonces Hay hombres que se obsesionan Con su aspecto físico Pero muchos hombres Les encanta Es ver mujeres Y ver cuerpos de mujeres Algunos en Tónica pornográfica Lo cual es un desastre Otros sin pornografía Sino simplemente Ver mujeres bonitas Pero ¿Qué pasa? Que cuando tú más miras Y miras Y miras Mujeres bonitas Luego vas al grupo de oración Luego miras Y miras mujeres bonitas Y luego vuelves Al grupo de oración Más mujeres bonitas Y más grupo de oración Entonces tú empiezas A mirarle al grupo de oración Ok Hermanita La otra hermanita Hermanita por aquí Hermanita por allá Pero novia Ninguna ¿Por qué? Porque nadie va a dar La talla Nadie va a estar A esa altura Entonces las redes sociales Tienen ese problema Es un problema serio Hermanos El excesivo uso De redes sociales Crea expectativas Irrealizables Y esas expectativas Irrealizables Arruinan la autoestima Mira Hay tantas Tantas mujeres Tan valiosas Tan bellas Tan buenas esposas Que serían Tan buenas Excelentes mamás Que serían Pero como no están En el top Del aspecto físico Ni ellas Creen lo que son Ni los demás Las miran Como ellas merecen ser Miradas y admiradas Entonces Segundo problema De redes sociales El primer problema Es lo del sexting Que yo no quiero Mencionarlo como primero Pero es que las estadísticas Dicen eso El segundo problema Es el problema De la autoestima Es un problema muy grave Y el tercer problema Es Que muchas redes sociales De hecho Han arruinado Matrimonios Han arruinado Noviazgos Han arruinado Buenas Buenas Relaciones Y cuál es el gran problema La Anonimidad Entonces Estamos en nuestras Contradicciones ¿Cierto? No se me pierda Con el tema Primera gran contradicción Somos abundantes Pero también escasos Segunda gran contradicción Dijimos Somos fuertes Y tenemos que ser fuertes Be strong Strong Even stronger Even stronger Stronger Pero al mismo tiempo Necesito que seas Un copo de nieve Tienes que ofenderte Por todo Pero es para manipular Fuertes y débiles La tercera Somos supersociables Pero qué crees Que le pasa a esa chica Que está siguiendo 1500 personas Qué crees que pasa Con muchos De los que tienen O tenemos 5000 amigos Que estamos más solos Que nunca Más solos Que nunca Hace poco Leí un estudio Muy interesante Que dice que Un ser humano Difícilmente logra Tener 5 amigos Cercanos 5 Difícilmente 5 buenos amigos O sea que una persona Llega a tener 5 amigos Que se llámeme de verdad Amigos Que sean de veras Amigos Es bien difícil Entonces Es un mundo Un poco falso Cuarta contradicción Son 5 Vamos a terminar Esta parte Y acuérdate Que luego viene La parte De las propuestas Pasemos a la Cuarta contradicción Una capacidad De estudio Muy grande Muchos estudios Y mucha confusión Muchos Muchísimos estudios Y mucha Muchísima Confusión O sea Teóricamente Piénsalo Y verás Que es una Contradicción Teóricamente Cuanto más Estudia uno Pues se supone Que uno debería Tener como más Claridad Debería tener Como más Verdad Por así decirlo Pero no es así Muchos estudian Y estudian Y se confunden Y se confunden Y te voy a contar Cuáles son las Tres grandes Confusiones Por las que Pasan muchos jóvenes Primera Resulta que en tu casa Hay una abuelita En muchas casas Hay abuelitas Las abuelitas Las abuelitas Son bonitas Las abuelitas Son bonitas Nadie hace Popuses Como las abuelitas Las abuelitas Son lindas Las abuelitas Son comprensivas Abrazo de abuelita Puede sanar Muchas cosas Las abuelitas Son tan lindas Las abuelitas Pero La abuelita reza La abuelita reza Su rosario La abuelita tiene Su novena La abuelita tiene Su altarcito Ella acumula Una cantidad De imagencitas Y te apuesto A que tú llegas A tu casa Y no sabes Cuáles son Todas esas imágenes Que ella tiene Y ella tiene Una cantidad De imagencitas Entonces tú Vienes de una familia Que era piadosa Tu abuelita Era piadosa Pero tú tuviste Ocasión de ir Al college Y en el college Nadie cree en Dios Y en el college Todos se burlan de Dios Y tu profesor De física Y tu profesor De ciencia Mira a Dios Como un gran estorbo Es decir Mientras permanezca La mentalidad Creacionista Y mientras permanezca Esa mentalidad Religiosa Realmente no hay Posibilidad de avanzar En la ciencia Algunos Algunos descaradamente Y otros Sutilmente Se burlan De la religión Y eso confunde mucho Porque se supone Que son grandes autoridades En su campo Y son autoridades Que no creen En lo que cree Tu abuelita Entonces muchos jóvenes En el trayecto De unos kilómetros Para los que tienen La fortuna De tener al college Cerca En el trayecto De unos kilómetros Pasan De la extrema piedad De la abuelita Que parece Que no para nunca Su rosario Hasta el extremo ateísmo Del profesor Que no cree en nada Y se burla de todo Pero es el que está Empujando el progreso En este país O eso cree él Entonces Ahí hay una contradicción Y hay mucha confusión En muchos jóvenes Mucha, mucha contradicción Y mucha Confusión En muchos jóvenes Segundo Los estudios También traen confusión Porque una gran parte De los jóvenes Creen que Conocimiento Igual Wikipedia Es decir Muchos jóvenes Creen que Tener conocimiento Es tener Información Amados En Cristo Jesús Muchachos Y chicas Conocimiento No es información Por favor Si algo debe quedarnos Claro en este tema Hoy es eso Conocimiento No es Información Porque la información Muchas veces Es contradictoria Y en los temas Vitales Conocimiento Nunca es información Mira por ejemplo Mira por ejemplo La página de Wikipedia Que es de las páginas Más editadas En toda la historia De internet Mira la página De Wikipedia Sobre Abortion Mira la página De aborto En Wikipedia En Wikipedia Y dime Si tú eres capaz De sacar una sola Conclusión De lo que Ahí aparece Como se supone Que es Información abierta Porque ese es Ese es un Reservorio Abierto De información Y lo pueden editar Miles de personas Tú no vas a sacar Una conclusión Sobre el aborto Leyendo Wikipedia Jamás Sobre lo que es Por ejemplo El origen De un transistor El origen De los transistores Ve a Wikipedia Excelente Si tú quieres Entender eso Ve a Wikipedia Si tú quieres Por ejemplo Tener un concepto Claro Sobre Qué es Variable Qué es Funciones De variable Compleja Ve a Wikipedia En temas técnicos En temas neutros Moralmente Wikipedia es excelente Y te da conocimiento Pero si tú Tratas de definir Qué es lo bueno Qué es lo malo Qué es lo importante Qué no lo es Qué es lo relevante Y qué no Es decir Lo que tiene que ver Con tu vida Lo que tiene que ver Con tu vida No te sirve Lamento decirte No te sirve Entonces Qué pasa Que a medida Que nuestra cultura Enfatiza más y más En lo que se llama Ciencia Tecnología Ingeniería Y matemáticas Cierto Eso en inglés Es Science Technology Engineering Mathematics STEM Las famosas STEM Cuanto más insisten En la STEM Menos criterios Tienes tú Para regir tu vida Es decir Cómo tengo yo Que vivir Cuáles son las Verdaderas decisiones Qué hombre Es un buen esposo Para mí Cuáles son las Verdaderas cualidades De una mamá Esas cosas No las sabes Esas cosas No te las da Wikipedia Esas cosas No te las da El college Y el problema Es que la familia Ya no lo está dando Tampoco Entonces muchos jóvenes Están saturados De información Saben cómo codificar Un computador Pero no saben Cómo resolver su vida Y nadie se lo está enseñando Y por eso yo les quiero decir Una cosa Se las digo con el corazón Benditos sean ustedes Por lo que reciben Y por lo que ustedes puedan dar En estos grupos Por eso es tan importante Que nuestros grupos De oración Que nuestros grupos Juveniles Sean como faros Encendidos Mis hermanos Hay que tener faros Encendidos Porque muchos jóvenes No saben dónde Encontrar criterios Sobre lo que es bueno Y lo que es malo Para muchos Da lo mismo Pasar el fin de semana En una orgía O en una borrachera O en un viaje Traba Dicen en algunos países Este es un Te la droga Les da lo mismo Es decir Es tu manera de descansar Y qué pasa Tú descansas así Yo descanso de otro modo Y todo da lo mismo Esa es una terrible confusión Entonces tenemos Muchísimo estudio Estudio STEM Acuérdate Ciencia, tecnología Ingeniería, matemáticas Tenemos muchísimo conocimiento Y tenemos terrible confusión Y ese es uno de los papeles Más grandes que puede cumplir Hermanos Yo les voy a decir abiertamente Ustedes que están hoy aquí Ustedes son unos privilegiados Ustedes lo son Ustedes tienen oportunidades Que la mayor parte De los jóvenes no tienen Y por eso mi voz Es una voz para decirles Por favor no falten A su responsabilidad Con Cristo No vayan a faltar Por favor no se vayan Porque se desorientarán Ustedes Y desorientarán a otros Más bien lo que tenemos Que hacer es fortalecer Nuestros grupos juveniles Lo que tenemos que hacer Es fortalecer nuestra formación Porque quién le da luz A esta gente Muchos están completamente Confundidos Quinta contradicción Por una parte La juventud es objeto de interés O sea Cuando llegan las elecciones Este año es año de elecciones En este país Cuando llegan las elecciones ¿Qué es lo que más importa? El voto joven Así como en esta época Interesa El voto negro El voto latino El voto El voto de la mujer Y muchos jóvenes O sea Ustedes no son tontos Bien lo decía Josué Ustedes son muy inteligentes Ustedes no son tontos Entonces la mayor parte De los jóvenes Se sienten usados Porque todo el mundo Quiere A los jóvenes Pero los quiere para algo Los quiere para que den su voto Y monten allá un presidente El que sea Los quieren para que ustedes Se matriculen Se casen Con una determinada marca De celular O de ropa O de tecnología O un determinado carro A mi me impresionaba El otro día hablando Con una amiga Que ya tiene sus años Yo le decía Tu siempre has comprado Esta marca de carro Porque ella acababa De cambiar su carro Y ella me dice Yo solo compro carros De dos marcas Y me dijo Las dos marcas Como yo no quiero Hacer publicidad gratis Aquí no voy a decir Cuáles son las dos marcas Pero ella me decía Yo solo compro carros De dos marcas Y yo me quedé asombrado A ver Es una mujer Que tiene su dinero Comparativamente Entonces le digo ¿Y por qué solo eso? Y me dice Desde que yo compré Mi primer carro Como a los veintitantos años Solo he tenido Estas dos marcas O sea Si de joven Te convencen Que tú sigas Una determinada línea Con eso te quedas Hay gente Que tuvo su primer iPhone Cuando salió El primer iPhone Y han seguido Por la línea iPhone 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 Otros siguen Por la línea Lo que sea Android o lo que sea Entonces Al joven Todo el mundo lo busca Pero lo busca Para algo La iglesia También necesita jóvenes Y es muy importante Yo le pido a Dios Que cuando nosotros En la iglesia Busquemos el corazón De los jóvenes No sea para utilizarlos Porque todo el mundo Quiere utilizarlos A ustedes Sino sea para que Ustedes se puedan sentir En primer lugar Y fundamentalmente Amados En Cristo Jesús Y esa era la palabra Bellísima De Don Bosco Amados Jóvenes Porque había amor En el corazón De ese bendito cura Había amor Entonces ¿Qué pasa? Que los jóvenes Por una parte Son objeto de interés O sea Todo el mundo Quiere tener a los jóvenes De su lado Pero por otro lado Hay una terrible indiferencia Terrible indiferencia Miren Por curiosidad Pónganse a averiguar Cómo está el tema Del suicidio juvenil Es una cosa aterradora Esas cifras No salen prácticamente Es decir Son vidas Son vidas Que se pueden gastar Son vidas Que no importan Importa el número Importa el bulto No importa la persona Entonces Resumamos ¿Cuáles son las cinco Grandes tensiones Que experimentan Los jóvenes En el siglo XXI? Por una parte Se sienten abundantes En medios Pero escasos De esta riqueza Emocional Espiritual Segundo Se les pide Que sean fuertes Pero a la vez Se quiere que sean débiles Pero débiles Para manipularlos Tercero Sociables Súper conectados En todas las redes Pero al mismo tiempo Aislados Solitarios Cuarto Muchísimos estudios Muchísimos Estén aquí Artísimas matemáticas Capacidad de codificación No sé cuántas cosas Pero al mismo tiempo Al mismo tiempo Confundidos En las grandes decisiones De la vida ¿Moriré católico? ¿Moriré ateo? ¿Vale la pena casarse? ¿No casarse? En esas cosas Completamente confundidos Y quinto Objeto de interés Para todas las fuerzas sociales Y al mismo tiempo No importa Como persona No importa el joven Importa el número Importa el bulto Importa la fuerza Y eso Eso duele mucho Propuestas Entonces las propuestas Solo las voy a anunciar Porque Noto que Por allá En la parte de atrás Me hacen caras Es muy interesante Aquí donde está uno Mire Asómense ustedes Ustedes verán Todas las caras Que hacen Ellas hacen caras A veces es una cara Como Cóchese Otras veces Es cara de Por favor Otras veces Es cara de Pero yo creo Que cinco minutos Ya alcanzamos a tener Por supuesto Que tenemos cinco minutos Imposible Entonces mira Recomendaciones Para vosotros Para ustedes Queridos jóvenes Y para la gente Que está con ustedes Por favor Sientan amados Amados de Cristo Sientan que es un privilegio Estar con Jesús Y sientan que es un privilegio Servir a Jesús Sientan eso Yo quiero que lo Que lo sientan Y lo vivan Entonces mira Propuestas En primer lugar Verbalizar Verbalizar Busca las palabras No te quedes En los gruñidos Se han dado cuenta Que algunos jóvenes Han empezado a gruñir Son gruñidos Tú vas por ejemplo A un concierto Sugerencia No vayan Por respeto a sus oídos No vayan Pero si van a un concierto Ustedes se dan cuenta Que lo que hay en el concierto Que es básicamente Gruñidos Y luego van a la casa Y duermen la noche completa Entonces verbalizar Verbalizar que es Busca palabras Busca palabras Trata de poner en palabras Mira nuestros grupos juveniles Nuestros líderes Por ejemplo En la renovación carismática Nuestros sacerdotes Yo estoy viendo desde aquí Padre No porque tú estés aquí presente Pero fíjate Como este padre Se queda ahí Se queda aguantando Una charla Se queda aguantando Toda la charla No verdad Mire No toda la gente Tiene un padre así No es porque él esté No todas las parroquias Tienen un sacerdote así Aprovechen lo que tienen De verdad Valórenlo Valórenlo Denle palabras Pongan en palabras Lo que están No se queden En el grito No se queden En el simple llanto No se queden En la queja En el gruñido Busquen palabras La palabra libera La palabra desata La palabra tiene fuerza Todo lo que usted pueda poner En palabras Ayuda Segundo Segundo Recuerde Aislados Somos Más frágiles Más vulnerables Más débiles Dice la carta A los hebreos No abandonen Sus asambleas Por favor Sean ustedes Los primeros En inspirar a otros Para que seamos Fieles Para que seamos Fieles ¿En qué? Fieles en nuestros grupos Fieles en nuestras comunidades Que estemos ahí Que estemos ahí Tercero Fíjese que esto va a buen ritmo Desarrolle su sentido crítico Fíjate lo que hemos dicho Por ejemplo Sobre la ideología De los snowflakes ¿Por qué quieren que nosotros Seamos snowflakes? Porque si nosotros Nos volvemos así Súper débiles Y por todo Nos ofendemos Ay 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 ¿Por qué es importante eso? Porque cuanto más débil es uno Más se vuelve uno rebaño Que pueden llevar a donde quieren Entonces ahora vamos todos A protestar Y es algo impresionante Y eso pasa en todas partes Mira hace poco Hubo una cantidad de paros Lo que llaman Hay paros y protestas En mi país Y entonces resulta que En mi convento Mi convento tiene bastantes Frailes jóvenes Y un día Me senté al lado De un compañero Bastante joven Así como algunos de ustedes Y entonces Nos ponemos a conversar Y él me hablaba De su conversión Y me decía Mire yo era De piercing Y era de protesta Y era de todo eso Entonces me dio curiosidad Y yo le dije Él estudiaba en una universidad pública Allá en Colombia Y yo le dije ¿Y tú por qué protestabas? Y él dice Yo ni sé O sea Es impresionante Lo rebaño Que llega a volverse una persona Entonces Acuérdate Sentido crítico Sentido crítico ¿Cuáles son las ideas Que están realmente de esto? ¿Cuáles son los intereses Que están realmente Detrás de esto? Entonces primero Verbalizar Segundo Socializar Tercero Sentido crítico Cuarto Cuarto Cultiva el dominio De ti mismo Fíjate que Nuestra sociedad Nos quiere adictos Nos quiere viciosos Por eso están Legalizando marihuana Por eso tenemos pornografía Se dice que una tercera parte Del tráfico de internet En el mundo Es pura pornografía Por eso tenemos pornografía A torrentes Por eso tenemos Licor por todas partes ¿Por qué? Porque cuanto más Enviciados Más Esclavizados Esa frase Le sirve Escríbala Que le conviene Cuanto más Enviciados Más Esclavizados Y eso es real Entonces Cuanto más dominio Tengas de ti mismo Que no te domine Ni la droga Ni el trago Ni el cigarrillo Ni el sexo Nada Cuanto más dueño Seas de ti mismo Más fuerte En el mejor sentido De la palabra Vas a ser Cultivar dominio De sí mismo Quinto Recordemos todos Y recordemoslo siempre Recordemos todos Derechos Y deberes Van juntos Parte de la ideología De manipulación De los jóvenes Es solo hablarles De sus derechos Y sus derechos Y sus derechos Todo derecho Va unido a tus deberes ¿Por qué no se habla De deberes? Porque es Mucho más atractivo Hablar solo de derechos Entonces no caigamos En esa trampa Luego Entonces hay que recordar Que los derechos Van con los deberes Y cada vez que vayas A protestar Por un derecho Que no te ha sido respetado Piensa si tú estás Cumpliendo tus deberes Pues tus deberes Como todo Como hijo de Dios Como ciudadano Como miembro de una familia Etcétera Sexto Esto que están haciendo ustedes Esto Esto Apoyar iniciativas Que construyen Esa fue una de las grandes Estrategias De nuestro querido Don Bosco Exactamente eso Es decir Tú tienes fuerza Muchacha Tú tienes fuerza Chico Muchacho Tú tienes fuerza Pon a trabajar Tu fuerza En algo que valga La pena Y en eso Hay cosas Muy interesantes Trabajo misionero Campamentos Misiones Puerta a puerta Maneras nuevas De evangelizar O sea Tú tienes una cabeza Lo que a mí Ya no se me va a ocurrir Porque mis neuronas Parece que empezaron A cansarse Lo que a mí No se me va a ocurrir A ti se te va a ocurrir Tú eres joven Tú tienes fuerza Dios te habla a ti El Espíritu Santo Está también contigo Entonces Pues siempre En comunión con la iglesia Pero dale Dale Es necesario avanzar Poner a trabajar Tienes fuerza Tienes juventud Tienes ideas Si tú no gastas Tus fuerzas En algo bueno El demonio La reclutará Para algo pésimo Y última sugerencia Pregunta por los fines Y no solo por los medios San Agustín decía Tenemos que preguntarnos siempre Esto ¿A qué eternidad me conduce? ¿Cuid hoc ad eternitatem? Esto que tiene que ver Con la eternidad O sea Pregúntate esto ¿A dónde te conduce? Pregúntate No solo cómo empiezan Las cosas Sino cómo terminan No solo cómo empiezan Sino cómo terminan Esto para dónde me lleva Y por supuesto Nosotros somos creyentes Nosotros somos de Cristo Entonces yo tengo que preguntarme ¿Esto me acerca a mi Señor? ¿Esto me acerca o me aleja de mi Señor? Mira con esos criterios Empezamos a ser una juventud diferente Una juventud Que realmente pueda Ser digna Del elogio que da la primera carta de Juan Y con esto termino Para que no me hagan más caras Porque es duro para mí Es decir En un momento dado Yo creo que ya me estoy sintiendo ofendido Entonces mira La primera carta de Juan Tiene esta frase lindísima Os escribo a vosotros Jóvenes Porque sois fuertes Porque habéis vencido al maligno Que esto se pueda decir De nuestra juventud En Washington Y en muchos otros sitios Les escribo a ustedes Porque son fuertes Porque el mundo no pudo contra ustedes Les escribo Porque son fuertes Porque han vencido al maligno Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Amén